Las autoridades en Cali están preocupadas porque las cifras del coronavirus no están dando tregua. Imagínense ustedes que en el departamento del Valle del Cauca se presentaron más de 735 casos en las últimas 24 horas y solo en Cali, más de 500. Por eso es que están tomando medidas drásticas, como el toque de queda. Eso sí, sin afectar la reactivación económica. Vean ustedes. El periodo más difícil que quizás se pueda dar en Cali es entre el 16 y el 24 de diciembre. Entonces, para no se ococar y para garantizar que las medidas se puedan cumplir, la idea es que podamos tener esos ocho días o nueve días, que son sobre todo los días de la novena, el máximo nivel de control sobre la ciudad. Esperamos la mejor respuesta a la ciudadanía porque siempre tenemos que jugar con esa decisión voluntaria de proteger la vida, la salud y la integridad de cada caleño. La argumentación principal es que entre la una y las cinco de la mañana no va a haber ninguna complicación, por supuesto, para la reactivación económica, pero sí se puede evitar una propagación más rápida de la enfermedad, del coronavirus. Además de esto, como ustedes saben que estamos en una época decembrina, pues va a haber otros controles, por ejemplo, para el comercio. A partir de hoy se instala lo que se llama el cordón sanitario en el centro de la ciudad. La idea es un concepto que se llama centro bioseguro. Habrán controles de ingreso a algunas zonas en los cuales se debe obligarse al uso del tapabocas, la toma de temperatura y la observación de ciudadanos que pueden tener algún tipo de síntoma relacionado con el COVID. En esto trabajará nuestro equipo de salud pública, nuestro equipo de seguridad y justicia y todo ello de alguna manera buscando proteger a quienes llegan al centro. Al centro de la ciudad puede estar llegando un promedio diario de 150 a 200 mil personas. Estas medidas son para toda la ciudadanía que llega a adquirir productos, es decir, la clientela, como se dice. Segundo, será para los residentes y será para todo el comercio organizado, formal e informal, que está comprometido con este ejercicio. En pocas palabras, al centro de la ciudad no se podrá ingresar si no se usa el tapabocas y si no se usan estas medidas preventivas que buscan garantizar la protección de la salud de cada ciudadano. Durante todos estos días se espera que distintas administraciones locales y departamentales se den a conocer las medidas que van a tomar justamente para evitar grandes aglomeraciones que son el foco principal en donde se puede propagar el virus.